Estación Central, con la opinión de los expertos. No es tarea fácil descifrar la naturaleza de la discriminación. Se trata de una práctica humana que proviene tanto de origen animal, de la especie, como de la capacidad intelectual y que al mismo tiempo es una característica del ser humano. La discriminación se construye a partir de la habilidad de distinguir lo que cada cual tiene de común o de distinto, esto según el reporte de la discriminación. Luego, esta carga valorativa es vitalizada por una voluntad que lleva a actuar de manera positiva o de manera negativa hacia aquellas personas asumidas como diferentes, cito entre comillas, diferentes. Esta semana en Estación Central nuestro tema es prevención y erradicación de la discriminación en Jalisco. Esperamos sus comentarios, sus puntos de vista son muy importantes. ¿Usted cómo definiría la discriminación en Jalisco? 30 30 53 07. Le saludo a usted con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, gracias a las personas que nos escuchan a través de C7 Radio en las frecuencias 96.3 FM y 630 de AM. También le damos la bienvenida a las personas que nos ven a través de Canal 7 y le recordamos que nos puede sintonizar y puede seguir la información de Estación Central y de toda la programación de C7 Jalisco a través de nuestra página en internet, que es www.c7jalisco.com. Bienvenidos todos, todas. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo que conforma Estación Central. Los jueves nos acompañan académicos y también representantes de instituciones, así que esta tarde yo saludo con mucho gusto a nuestros invitados en esta mesa de Estación Central. Nos acompaña el maestro Diego Escobar, él es académico de la Universidad de Guadalajara e integrante de la Cátedra UNESCO Igualdad y no Discriminación. Maestro Diego, bienvenido a Estación Central. Muchísimas gracias Begoña. Gracias, también saludamos con mucho gusto al maestro Gerardo Moya, él es académico del Centro de Formación Humana del ITESO. Maestro, buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes. También saludamos con mucho gusto al doctor Arturo Durán Ayala, él es académico de la UNIVA. Buenas tardes doctor, bienvenido. Muchas gracias Begoña, muy amable. Gracias, gracias también saludamos al doctor Jesús Becerra Ramírez, él es director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco. Buenas tardes doctor Jesús. Muy buenas tardes y gracias por su gentil invitación. Al contrario, gracias a ustedes por su tiempo, con este tema tan importante, tantos años hablando de discriminación, o dándose cuenta o no de la discriminación, pero mucho que hablar acerca de ella. Vamos empezando de poquito a poquito. Una palabra yo le pido a nuestros invitados, o un término corto que nos dé cada uno de ellos, para definir este concepto de discriminación en Jalisco. Inicio a mi derecha, le pregunto al maestro Diego Escobar, cuál sería su definición de discriminación en Jalisco. Espero poder ampliarla más adelante, pero yo escojo conservadurismo hegemónico. ¿Por qué conservadurismo hegemónico? Porque creo que como motivo o motor detrás de la discriminación, hay una especie de tendencia a mantener relaciones sociales desiguales, y hegemónico porque estas relaciones desiguales son naturalizadas, incluso por las personas que se ven hechas a un lado, o que ven sus derechos limitados. Muchas gracias maestro. ¿Qué nos dice por favor maestro Gerardo Moya para definir discriminación en Jalisco? Bien, yo diría que la discriminación es un atentado a la dignidad. La dignidad como una cualidad etérica del ser humano, que se referiría como al trato que todas las personas merecemos por el hecho de ser personas. ¿Por qué no lo comenta así como atentado a la dignidad? Porque un acto discriminatorio es lo que provoca, un atentado a la dignidad. Muchas gracias maestro Gerardo. Doctor Arturo Durán Ayala, ¿cómo define usted discriminación en Jalisco? Es una distorsión. ¿Por qué? Porque precisamente a través de esta reproducción de modelos o paradigmas históricos, culturales, sociales, se acentúan estas desigualdades, las desventajas, y precisamente un aspecto muy grave que es la violencia entre unos y otros que afecta principalmente el desarrollo humano. Muchas gracias doctor Arturo. Y doctor Jesús Becerra, ¿cómo define discriminación en Jalisco? No respetar la diferencia. ¿Por qué lo centra en este concepto? Porque precisamente partimos en ocasiones en nuestra sociedad de una premisa equivocada, tratar igual a todos. Cuando debemos de partir de una premisa totalmente diferente, proteger la diferencia para llegar a la igualdad. Por eso lanzo esa pequeña premisa, muy resumida, pero esperemos después de liberar sobre de eso, porque creo que parte del problema de ese no respetar al diferente en todos los aspectos nos lleva a la desigualdad. Entonces, la discriminación tiene que ver con temas de igualdad. Entonces, vuelvo a insistir, es proteger la diferencia para llegar a la igualdad. Muchas gracias. Hemos escuchado palabras de conservadurismo hegemónico, atentado a la dignidad, distorsión, no respetar la diferencia. ¿Nos hemos acostumbrado en una medida a discriminar? ¿Es condición humana discriminar o diferenciar y a partir de ahí discriminar? ¿Qué opinan? ¿O no nos damos cuenta incluso que atentamos contra la dignidad humana al discriminar con pequeños actos o con actos mucho más fuertes? ¿Qué opinan? Bueno, es que precisamente a la hora de multiplicar estos procesos que se nos han sembrado de manera cultural. Muchas veces vemos, por ejemplo, hay estudios donde los niños a temprana edad no generan procesos de discriminación necesariamente, sino que se ha comprobado que son procesos aprendidos, procesos reproducidos que se van multiplicando a lo largo de diferentes circunstancias que finalmente acentúan una diferencia de poder. La discriminación genera ventajas. Le genera ventaja al discriminador. A la persona discriminada le genera una gran desventaja. Y generalmente son dos las condiciones que van a converger de diferencia de las que se va a valer el discriminador para hacerle ver a ese, al discriminado, que tiene una condición de desventaja o de desigualdad. Y esa es una situación de las que la propia sociedad ha tolerado y ha mantenido bajo una figura de normalización. Son conductas normales o regulares que a veces ni siquiera estamos conscientes de que estamos discriminando. ¿Qué nos dicen? Yo creo que también es una cuestión cultural. Es decir, tendemos a esta normalización. Entonces, cuando alguien se sale de ese patrón de lo que entendemos, que además es subjetivo respecto de qué es normal y qué no es normal, entonces tendemos a señalar eso. Es decir, ese es diferente. Y ese señalamiento ya es el que provoca una serie de consecuencias que después llamamos discriminación, venta contra derechos, etc. Y es que creo que tiene que ver, es una cuestión cultural e histórica incluso, porque tal vez no podemos predecir el futuro, pero lo pasado sí nos enseña. Incluso cuando se construyeron los estados, creo que también hay un problema desde ahí. Si vemos desde la construcción de los estados de Westfalia, los acuerdos de paz de Westfalia, en la Europa Central, y hace muchos años, ¿por qué se construyeron los estados nacionales? Dijeron, para evitar las guerras. Y esto viene a colación a la actualidad. Sí. Y más ahora de lo que está pasando. Ahí creo que hay un punto de partida que tal vez en ese tiempo funcionó medianamente para crear y solucionar problemas momentáneos. Dijeron, para evitar los problemas entre tal y tal grupo, pues vamos construyendo el estado nacional. Aquí están güeritos, altitos, católicos, tienen un mismo idioma, un mismo color de piel. Pues vamos haciendo una fronterita nacional para, y además se va a llevar ese ánimo de construcción y de ese orgullo por lo que son esas identidades. En ocasiones, a la larga, pueden ser hasta perversas, porque no refleja más que las heridas de la historia en ocasiones, esas fronteras. Entonces, plantean filósofos contemporáneos, dice, ¿qué estado puede jactarse en la actualidad de tener una sociedad así? Dios mismo color de piel, Dios mismo idioma, Dios misma creencia religiosa, ideológica, política. Es decir, todo eso que pueda aglutinar posiblemente a un término sociológico de nación o de algo así. Pero ahora nos cuestionamos eso, ¿qué sociedad nosotros vemos en la mesa? No es diversa, claro. No es diversa. Entonces, creemos que hay un problema ahí muy fuerte, histórico también, que trasciende a lo político, a lo sociológico, social, por partir de esas ideas de tratar de hacer o todos católicos o todos protestantes, porque tanto de uno y otro tienen sus cositas y le descarbamos en la historia. Entonces, creo que por eso este autor, se llama Luigi Ferrayol, es un furista y filósofo del derecho italiano, dice, ¿qué sociedad puede jactarse en la actualidad de tener eso? Entonces, creo que debemos de partir de ese análisis. Un punto interesante. Creo que es muy importante no perder el carácter histórico y temporal de las cosas. Vivimos en un país que ha tenido, que ha visto gradualmente una ampliación de derechos, de una constitución de que por sí era bastante generosa, entre comillas, y creo que eso da pauta, nos estamos adelantando otro tema, pero en términos de cómo se pueden garantizar estos derechos, y cómo una vez que se amplían derechos, entonces surgen las posibilidades de decir, bueno, hay población que, o hay grupos en específico, o personas que están siendo excluidas, o sus derechos están siendo limitados. Porque creo que sí, no podemos perder de vista el carácter dinámico de la discriminación. Antes, cosas que ahorita consideramos discriminatorias, podían no serlo. Entonces, hay un poco de optimismo. Yo sí creo que con agendas de derechos ampliados, podemos ir poco a poco mejorando. Muy bien. Vamos a nuestro primer corte de regreso, seguiremos hablando de la prevención y erradicación de la discriminación en Jalisco. Hoy nos acompañan representantes de universidades y también instituciones. Comuníquese con nosotros, 30305307. Usted, ¿cómo definiría o cómo ve la discriminación en Jalisco? Esperamos su punto de vista. Regresamos después del corte a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Regresamos a su programa Estación Central. Estamos hablando de prevención y erradicación de la discriminación en Jalisco. Esperamos su comunicación. 30305307. Desde su punto de vista, a quién le compete o le corresponde el combate a la discriminación y por qué. También hablamos acerca de educar para no discriminar. Se comunicó a don Jorge Müller de Jardines de la Cruz. Para rematar esta semana, la discriminación no viene de la educación, como decían nuestros invitados de ayer, que eran representantes de sus asociaciones civiles de jóvenes, ya que fui discriminado en la escuela jesuita, nos dice Jorge Müller. Para ser más exacto y con palabras muy gruesas. Así que yo creo que todas las personas que discriminan se sienten inferiores a lo que ellos critican. Jesús Talavera de Mirabaya, Tlaquepaque. Discriminación es el incumplimiento de las promesas hechas de una campaña, las cuales son mandadas al carajo, dice Jesús Talavera. Una vez que pasan a ser funcionarios y este cumplimiento va en contra de los ciudadanos y municipio, así como también de un estado. Muchas gracias por sus comentarios. ¿A quién corresponde educar para la no discriminación y al mismo tiempo erradicar la discriminación con la que vivimos o existente? ¿Qué opinan nuestros invitados? ¿Sí? Doctor Arturo Durán. El primer problema que tenemos es la falta de visibilización del problema. Es decir, el fenómeno no está visibilizado en todas sus dimensiones. Hay aspectos, fíjate Begoña, muy sencillos que son de día a día y que vemos, por ejemplo, un autobús del transporte público que deja con la mano tendida a una persona adulta mayor en la banqueta y lo asumimos como algo normal o a un chavo que trae su mochila, por ser joven también lo dejan con la mano tendida o a una mujer embarazada. Lo vemos en la consulta médica, en los centros de, pues, por ejemplo, en el IMSS, en la consulta, en el ISTE, etcétera. En esos lugares que, pues, donde hay mucha concentración de, pues, personas derechohabientes, etcétera, donde vemos que hay una altísima discriminación, en donde la apariencia se importa, en donde el trato sí es diferenciado. Claro que nunca va a correr la misma suerte una mujer, bajo el modelo occidentalizado, que una mujer que venga, por ejemplo, vestida como indígena. El año pasado, aquí estuvo Rigoberta Menchú, sabemos que ella es novel de La Paz, y la pretendieron sacar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque iba vestida, pues, con su ropa originaria que a ella le gusta portar. Lo vemos también con los roles que aceptamos o admitimos de la sociedad y que son discriminatorios o son patrones que nos muestran que es una circunstancia que normalizamos, por ejemplo, la publicidad misma, en donde si piensas en un niño infeliz es un niño morenito, manchado y sucio. Si piensas en un niño feliz es la familia nórdica o con características de tez blanca, rubios y mucha juventud de por medio en el entorno de la familia. Si es adulto mayor los vemos, por ejemplo, lamentablemente en situación donde la política pública se ha dedicado más bien a la beneficiencia, donde estiran la mano por un apoyo y no necesariamente una política pública para resolverles y darles oportunidades. Yo no digo que esté mal eso, pero no debe ser la última, la única opción. Lo vemos también con la circunstancia de las mujeres que se mueren embarazadas. Precisamente hay una discriminación altísima que motivó al Ejecutivo de la Nación la semana pasada, o esta semana inclusive, que se publica la obligación a cualquier entidad hospitalaria a atenderlas cuando tengan una emergencia obstétrica, porque México es uno de los lugares más altos de muerte obstétrica y compromisos internacionales que nos han cumplido en materia de derechos humanos sobre este tema. Lo vemos con los trabajadores en el campo, donde no queremos visibilizar que el problema está en la explotación laboral de niñas, de niños, de mujeres, de personas en condiciones infrahumanas y que son indígenas principalmente, personas de pueblos originarios que caminan tres meses para venir aquí a las costas de Jalisco, acá hacia la zona de Cihuatlán, a la pizca, por ejemplo, de Papaya. Me consta, yo estuve en un campo de estos donde pude constatar este tipo de situaciones. La Comisión de Derechos Humanos tiene una labor muy importante sobre este tema y las autoridades en materia de trabajo, etc. El problema es que no le hemos puesto todavía nombre y apellido a esta situación porque no conocemos su rostro. Hemos normalizado todavía muchas circunstancias de discriminación y creemos que un mecanismo para generar el combate a la discriminación son nada más campañas, por ejemplo, del Instituto Electoral que hablan de la tolerancia. Eso no es un combate a la discriminación. El combate a la discriminación se da con el cambio de paradigmas, pero los paradigmas tienen que darse desde raíz, desde el mismo hogar, desde la misma sociedad, donde participa sociedad civil organizada y claro, también hay una parte de las autoridades importantes donde deben participar. Muchas gracias. Pues yo diría que el asunto del combate y la prevención a la discriminación es algo que nos toca a todos y a todas. Hay algunas preeminencias, evidentemente el Estado está obligado, para eso le pagamos, pero no le corresponde únicamente al Estado, es decir, el Estado no va a erradicar la discriminación. Es decir, también tendrían como preeminencia las instituciones o personas que están metidas en las instituciones que tienen una influencia ideológica en la sociedad. Colegios, universidades públicas, privadas, asociaciones religiosas, religiones, etcétera, etcétera, porque acordémonos que la discriminación inicialmente es una idea. Estamos hablando de un sistema de pensamiento que dice precisamente lo que Jesús acababa de decir. Tendemos a decir que todos somos iguales cuando no somos y precisamente ese trato es lo que se convierte en discriminación. Esa es la idea que hay que modificar de raíz. Y ahí es, o quienes trabajan, esos quienes tienen mayor, digamos, responsabilidad en el asunto. Hay experiencias muy, muy interesantes. Yo recomiendo a cualquier persona interesada en conocer un poco sobre el tema, en ver qué puede hacer para dirigir una organización de maneras menos discriminatorias, etcétera, a revisar la página del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, el CONAPRED. Tiene publicaciones fabulosas de todo tipo, entre otras, las guías para la acción pública. Hay guías para la acción para el trato a personas homosexuales, hay guías para la acción para personas afrodescendientes, etcétera, etcétera. Nos toca a todos efectivamente, pero es difícil saber cómo. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y estrategias como la Cátedra UNESCO Igualdad y No Discriminación han estado trabajando para intentar difundir ideas centrales para que podamos identificar, visibilizar y dejar de normalizar situaciones que son discriminatorias. Muchas gracias. Por favor, doctor Jesús. Sí, coincido precisamente en la opinión antepasada donde señalaban de la responsabilidad o corresponsabilidad de todos. Y creo que pedagógicamente sería muy bueno replicar el artículo primero de nuestra Constitución porque ya se trajo del ámbito de la moral y la ética a nuestra Constitución hasta el término derechos humanos. y en particular nuestro artículo primero plantea palabras muy fuertes que no acabamos de asimilar ni los que somos autoridades ni la sociedad. El hecho de decir, en la pregunta que lanzabas tú, ¿quiénes son los responsables? Me adhiero y me sumo a esa. Todos. Y ese artículo primero dice, toda autoridad en el ámbito de sus respectivas competencias deberá promover, respetar, garantizar, reparar los derechos humanos. Y esto me lleva a la reflexión de precisamente qué entendemos por derechos humanos y la corresponsabilidad de todos. Originalmente, y esto viene a colación por esta pregunta, pensamos que para que se dieran estos derechos el Estado tenía no que obstruirme. Para yo transitar no me obstruyas, para yo asociarme no me obstruyas, para yo expresarme déjame expresarme no me obstruyas, pero así no se construyen solamente los derechos humanos sino vienen las actuaciones positivas del Estado. Es decir, yo para tener acceso a la educación no basta con que tener libertad. Es decir, tú tienes libertad de ir a Harvard, a Massachusetts, al ITESO, a la Panamericana, a la UDG, a todos los demás, pero tendré asegurada mi alimentación para ir a la escuela, tendré asegurado un lugar en esa escuela. Es decir, se construirán escuelas, se pagará profesores, se tendrá libros de texto. Es decir, el Estado tiene que hacer actuaciones positivas para que se dé. Entonces, esto me lleva también que la discriminación se da no únicamente por lo que hago, sino también por lo que dejo de hacer. Y esto también es muy importante de ver a las dependencias o cuando somos funcionarios, qué estamos dejando de hacer. Porque eso también tenemos que hacer una autocrítica y decir qué estamos dejando de hacer, porque estamos discriminando. Si, por ejemplo, nos realizamos dos diagnósticos en este año y otro en el año pasado, que duramos alrededor de siete meses, realizamos una investigación en relación a las personas con discapacidad, que es un tema de discriminación también. Yo discrimino cuando en una instalación no tengo rampas. Yo discrimino cuando en una instalación todos los mostradores son altísimos. Yo discrimino cuando no tengo un elevador. Yo discrimino cuando no tengo un pasamanos. Yo discrimino cuando no tengo un baño. Entonces, tenemos que ver también ese tipo de discriminaciones que por omisiones nosotros realizamos. Y fue sorprendente los hallazgos que nos encontramos. O también el diagnóstico en temas de igualdad que se realizó. A ver, de tu presupuesto, ¿cuánto le estás destinando a políticas públicas para materializar eso? Tienes incluido personas indígenas, personas de discapacidad, mujeres, ¿cómo está tu configuración administrativa? Es decir, para efecto de evidenciar si estamos cumpliendo precisamente con ese sistema de igualdad que no te lleva a quitar eso de que estás actuando con discriminación. Y esto también nos lleva a que la característica para que los derechos humanos se den no únicamente es que el Estado no haga, o que haga, sino también nosotros que hacemos. Porque los particulares se había hecho, como dice, para que se violen los derechos humanos pues tiene que ser de una dependencia pública. Y dejamos a los particulares, ah, esa es una cuestión civil, es una cuestión penal, pero los teóricos como Peces Barba y otros tantos dicen, también hay violación de derechos humanos entre particulares. Y la Corte y las reformas recientes a la ley de amparo nos llevan a decir, oye, también los particulares, y en el caso de discriminación, cuando hay discriminación de un particular con otro desparticular. El tema de los derechos humanos también nos lleva a materializar las obligaciones que nosotros tenemos con nuestro semejante, con nuestro par, como se llame, porque también podemos violentar derechos humanos. Si yo leo, vulnero su integridad física, no únicamente cometo un delito, también le violo un derecho humano. Todos los derechos humanos tenemos que hacer así. Al momento que me burlo, hago a un lado por un estereotipo, ya lo mencionaban los compañeros de la mesa, por esas, a veces, ideas equivocadas que nosotros tenemos y que tanto lo hacemos que... Acaba en la normalidad. Acaba en la normalidad. Y ese es el problema de nuestras sociedades. Vamos a... Muchas gracias, doctor. Vamos a nuestro siguiente corte. De regreso seguiremos hablando. Y nos vamos... Les invito a centrarnos en Jalisco. ¿Cuáles consideran que sean los principales motivos de discriminación? ¿O por qué hay la discriminación? ¿O cómo están los niveles de discriminación en nuestro estado? ¿De acuerdo? Regresamos a Estación Central. Estamos hablando de prevención y erradicación de la discriminación en Jalisco. Hoy nos acompañan académicos y representantes de instituciones. Comuníquese con nosotros. 30 30 53 07. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales motivos de discriminación aquí en el estado de Jalisco? Esperamos su comunicación. Regresamos después del corte. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Cinco de la tarde con 34 minutos. Regresamos a Estación Central. Estamos hablando de prevención y erradicación de la discriminación en Jalisco. Su punto de vista es muy importante. ¿Usted cómo considera que son los niveles de discriminación en Jalisco? ¿Y cuáles son los principales motivos de discriminación en nuestro estado? 30 30 53 07. Es la misma pregunta que yo les hago a nuestros invitados académicos y representantes de instituciones. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales motivos de discriminación en Jalisco? El maestro Gerardo Moya pone cara de... A ver, vamos con esta respuesta, por favor. Bueno, a ver, es que tiene dos abordajes. Sí. Este, como motivo, como causas. Yo diría, otra vez, estamos hablando de una idea, ¿no? Porque luego se nos olvida ese, ¿de dónde vienen las acciones? Bueno, vienen de las ideas de las personas, ¿no? Entonces, lo que está detrás como motivo de la discriminación es un pensamiento de superioridad, desde mi perspectiva, ¿no? Ahora, otro abordaje de la pregunta es, ¿cuáles son los grupos de nuestra sociedad que... O en donde se dan mayor cantidad de actos de discriminación, ¿no? Sí. Y bueno, yo no conozco estudios, al menos, más que de percepción en ese sentido, porque es muy complicado. Además, imagínense la cantidad de muestra, pero evidentemente la discriminación por causa de género es la más evidente, por lógica. Porque estamos hablando de la mitad de la población que son mujeres, que se les discrimina precisamente por ser mujeres. Entonces, uno de los motivos de discriminación más importantes en Jalisco, pues es precisamente el género. Otro de los motivos tiene que ver con la discapacidad y las distintas tipos de discapacidades, físicas, mentales, etcétera, etcétera, que de repente son más de las que pensamos, ¿no? Sí. No recuerdo exactamente el dato, pero al parecer una de cada diez personas en las familias tienen alguna persona con algún tipo de discapacidad, ¿no? Luego otra tiene que ver con el origen étnico, y ahí vamos con el caso de los indígenas, ¿no? Porque es una discriminación por motivo de origen étnico. Y otra que yo diría, que también esa es más evidente, por preferencia sexual, más por preferencia sexual explícita, porque bueno, si no es una preferencia sexual, no la dices, nadie te va a discriminar por eso. Sí, o sea, es la diferencia entre preferencia y orientación. Exacto, ¿no? Tendría que ser explícita, entonces, ah, te pueden gustar las mujeres, los hombres, etcétera, pero no vayas a decirlo, ¿verdad? Por ahí va un poco la idea. Entonces sería yo como ese doble abordaje, el origen a nivel del motivo y después lo que nosotros podemos ver en el efecto social, ¿no? En las acciones derivadas de esos pensamientos. Bien, ¿sí? ¿Maestros? Sí, yo no sé, sí. Esto es muy difícil como rankear motivos de la discriminación, porque además entras en una discusión muy sucia, ¿no? Es más grave la discriminación por discapacidad que la discriminación de género, entonces tendrías que contar cabezas, y dices, bueno, unas cabezas valen más que otras, no, pero es terrible la discusión, pero a veces hay que tener, yo no diría que es origen étnico, yo diría que es una especie de racismo mezclado con un clasismo grueso, pero sí hay una pigmentocracia que está ayudando a reproducir diferencias que no deberían estar reproduciéndose, ¿no? Yo me quedo ahí. Ok. Mire, creo que es importante, es difícil generar indicadores en este tema, precisamente por cuidar también la no discriminar en el hecho de la forma del manejo de datos. Me voy a referir a casos concretos y a lo mejor el estimado auditorio recordaremos algunas cosas y detalles muy representativos de estas conductas. A nosotros en la institución incluso consulté a la área de quejas, ¿cuál es este indicador? Y me dicen, pues, cambia. Desde aquel niño porque no saluda la bandera, aquel niño que no lleva el uniforme, aquel niño por una discapacidad. Es decir, temas que están ya materializadas en denuncias a través del procedimiento de queja. Se materializa. E incluso cosas tan... Es reflejo a veces de nuestras sociedades. Hace un asunto que ustedes incluso a lo mejor recuerdan de una niña güerita que estaba en la calle, en situación de calle, que estaba... Y de repente la sociedad respondió, ¿cómo una niña güerita va a estar en la calle? Seguros robadas. Sí, o no es... La señora con la que está no era hija de la señora. Porque era robada. Como nunca se preocuparon por tantos niños que hay en la calle, pero nada más porque era güerita, empezaron a preocuparse y hasta llevaron a pruebas de ADN a la madre. Y si era su hija. Es reflejo de la sociedad tan diversa que estamos. A veces los padres están de un tipo de color de piel y el hijo de otra. Pero la genética que nosotros tenemos, ¿qué decía Carlos Fuentes? Nosotros somos mexicas, somos mayas, somos náhuatl, somos moros, somos europeos, somos otomanos, somos romanos. ¿Por qué? Porque es la sociedad que dice, fue un encuentro de mundos, pues nos lleva a crear ese tipo de sociedad. Pero veamos esas conductas tan discriminatorias. Es decir, sí me preocupo por un niño que esté en la calle, si es güerito. Si no, no. Es normal que esté en la calle. Es normal que esté en la calle. Entonces, digo, son cosas que hechos aislados y a veces... Me preocupo por un niño en una familia de padres homosexuales, pero no por un niño en una familia de padres heterosexuales. Al que también le está yendo del carajo. O al que quizás, no también, al que quizás sí le está yendo del carajo. Entonces, para ver efectivamente el interés superior del menor, pues hay que asumirlo en serio. En serio, en el sentido de asimilar nuestras conductas, de que se materialice en ese tipo de cosas. Porque... y son obligaciones no únicamente para el Estado, sino para todos. No sé si recuerdan, tengo una sentencia muy interesante de la Corte Interamericana. Se llamó Niños de la Calle contra Guatemala. Aquellos famosos escuadrones de la muerte que dijeron, vamos a matar los delincuentes. Pero incluso los futuros delincuentes sintieron dioses. Y ellos empezaron a matar, pues estos que hay indicios de que los son los mataban, pero también a los niños de la calle, porque estaban en la calle. Dijeron, vamos limpiando la sociedad. Por si, ¿verdad? Por si... y ¿qué dijo la sentencia de la Corte? Dice, el primer responsable obviamente es el Estado, pero también es la sociedad. ¿Por qué los empresarios no generan empleos o no están asumiendo una actitud solidaria? Porque los derechos humanos, además de la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica, también es la solidaridad. ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está también la familia? Porque la familia, el ser pobre no implica irresponsabilidad. Entonces, tenemos que ver todas estas cosas de la discriminación, partir también del tema de la igualdad y esas actuaciones que debemos de hacer también, tanto por acción, pero por omisión, para que no pase este hecho de la gurita. Sí me preocupo por ellos, por este color de piel y por los demás, que se mueran. Doctor Arturo. Doctor Arturo. Bien, ahí sí existe, bueno, desde luego el INEGI hace estudios muy interesantes, tiene un reconocimiento internacional por los diferentes organismos internacionales en materia de derechos humanos, sobre la metodología que aplica en sus diferentes indicadores y hay una encuesta nacional sobre la discriminación, y me referiré a la de 2010, en donde para contestar cuáles son los motivos que las personas se identifican más como motivo de discriminación, y uno de ellos dicen, bueno, en primer lugar, no tener dinero, su apariencia física, su edad, claro, la diferencia entre ser hombre o ser mujer, la religión, la educación, por su forma de vestir, por provenir de algún otro lugar, también el acento al hablar, las costumbres o cultura, en fin, y esta visión se acentúa mucho más, nos dice el propio INEGI, en el nivel socioeconómico bajo, o el estrato, que así se denomina para fines de estudio. Pero también hay otros motivos de discriminación que, insisto, no son visibilizados aún todavía en su justa dimensión, como por ejemplo son los temas que traen aparejado, casi todos estos traen aparejado violencia, pero hay unos que directamente traen la violencia, la violencia en el hogar es discriminación, es un acto donde no te trato con una circunstancia de igualdad, no te respeto a tu dignidad, y simplemente te violento porque para mí no tienes ningún valor, entonces te estoy discriminando, además que te estoy violentando. Hay otro fenómeno muy grave que apenas se está generando también estudios que tienen que ver con la violencia en el noviazgo, es lamentable que los jóvenes, tanto mujeres como hombres, estén admitiendo que en las relaciones prematrimoniales, en los noviazgos, exista violencia, y este es un fenómeno gravísimo. Otro de los fenómenos que hemos ya visto una acción de la autoridad, es lo que se da al interior de los planteles escolares, donde la autoridad al principio se lavó las manos, dijo, esto no es mi problema, es bullying o acoso escolar, en donde se daban unas golpizas, un grupo o unos muchachos predominantes sobre otros que eran duramente discriminados, o son duramente discriminados, segregados, lastimados por su condición, su apariencia, su debilidad, o una diferencia simplemente de poder. Y por último, desde luego, la violencia política, que es un grave problema, la violencia política por motivos de género. Gracias, doctor. Nos vamos a nuestro último corte, y aprovecho para preguntarles, cuáles son los retos de la academia en materia de desigualdad y discriminación. Vamos a nuestro último corte, estamos en Estación Central, hablando de prevención y erradicación de la discriminación en Jalisco. Esperamos su llamada, 3030-5307. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Estamos de regreso en su programa Estación Central, hablando de prevención y erradicación de la discriminación en Jalisco. Hoy nos acompañan representantes de universidades y también de instituciones. Esperamos su comunicación. Recuerde que es el último bloque, 3030-5307. Y pues bien, en este último bloque, mi propuesta es que platiquemos acerca de los retos de la academia en materia de desigualdad y discriminación. Sin embargo, ahorita en el corte estamos hablando de un tema muy particular. Si quieren, lo abordamos un poquito, este caso de la secundaria de la estancia con la maestra Andrea Carolina. Y le cedo la palabra, por favor, al doctor Jesús Becerra para recordar estos hechos, qué fue lo que pasó. Y bueno, pues también la CONAPRED, qué hizo ahí en ese caso. Sí, realmente fue un asunto, yo creo que interesante pedagógicamente para una sociedad en la que ahora estamos inmersos, donde hay una pluralidad cultural en todos los sentidos y de preferencias también. Y creo que viene a... Esto se cataliza a raíz de la Reforma de Derechos Humanos 2011 cuando habla de la no discriminación con motivos de preferencia sexual. Y esto lo resuelve un tribunal, incluso antes que interviniera la CONAPRED, un tribunal dice a esta persona se le restalan sus condiciones. ¿Y cuáles son sus condiciones? Frente a grupo. Y frente a grupo se paró con su falda, sus tacones y todo lo que implicaba expresar su preferencia sexual. Porque, ¿qué implica la preferencia sexual? Y ahí viene a decir, tenemos que darle contenido a ese término. Y para eso el tribunal dice, tenemos que respetarle y su preferencia es expresarse de esa manera, siempre y cuando también respete el interés superior del menor, pero ella es que esté frente a grupo. Y para eso traigo una sentencia a la Corte Interamericana que habla precisamente qué significa eso de la preferencia sexual. La preferencia sexual no significa solamente decir, yo soy homosexual o lesbiana o lo que sea, sino que también lo expresen. Expresen porque dicen, su preferencia es esa. Entonces, fue un tema de choque, de colisión, de colisión porque los padres decían, ¿dónde queda el interés superior del menor? ¿Dónde queda el derecho a la educación? Y el profesor, profesora, decía, bueno, y mi libre desarrollo de personalidad y mi libertad, ¿dónde está? Ahora, creo que decían, el tema del interés superior del menor, y lo así, tan eso que vino de un tribunal, dice, pues no se afecta porque el niño está en la escuela y está recibiendo sus clases. Si se estarían dando mal sus clases, pues ahí sí. O los estuviera incitando a que asumieran posturas sexuales, también sería problemático, pero no. Entonces, no se daba esa colisión. Entonces, lo interesante de este asunto y que intervino la CONAPREP fue, porque recuerdo que nos gusta la CUDIR a esa escuela para atender ese problema, nos dicen, es que ya se presentaron demanda en derechos humanos, como siempre, todo lo que es derechos humanos. Dije, no, no hay nada. Sí, ¿cómo no? Aquí está. Lo interesante que veo el escrito que le presentaron a los padres fue por una nota del Universal a nivel nacional donde los padres se referían despectivamente a la profesora. Y de oficio inicia eso porque precisamente en la forma del lenguaje, es decir, no solamente por actuar o no hacer, sino también la forma de expresarse, puedes violentar la igualdad y es así como actúo. No sé en qué terminaría, pero ¿a qué ayudó esto? A flexibilizar posturas y a entender que en una sociedad también al niño se le tiene que preguntar porque la Convención del Derecho del Niño dice, oye, te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Y qué opinaron los niños? La mayoría quedarse en el aula. Es que los chicos no tenían ningún problema. El prejuicio era de los papás, por supuesto. Sí. Así es. Y hablando de este tema que se dio en una secundaria, bueno, pues ¿cuáles son los retos que en relación a la desigualdad y discriminación tiene la academia, ya sea universidad, sea secundaria, sea niveles básicos? ¿Cuáles son los retos en la educación? A ver, altísimos porque precisamente las instituciones en lo que trabajan es en la formación de valores, ¿no? Se llaman antivalores o valores, hay valores, hay cosas que se da importancia, y en el mundo de las ideas, que nuevamente es lo que causa la discriminación y muchas otras cosas. Entonces, yo lo que diría, la mejor apuesta que pudiera hacer es hacer caer en cuenta a los estudiantes, no importa el nivel, por un lado, de cuáles son las causas de la discriminación, o sea, llevar a entender qué provoca que nosotros pensemos eso de otra persona, por qué tendría que ser de otra manera, por qué a mí me molesta eso, y entendiendo las causas, después pasar a las consecuencias. Un acto discriminatorio que es lo que provoca también a las personas, y entender que esa acción que tú llevas a cabo, ese pensamiento que llevas a cabo, va a provocar algo en la otra persona, ¿no? Si llevamos a la reflexión eso, creo que ese es un gran aporte de la academia en materia de combatir la discriminación. ¿Qué? Muestro Diego Escobar. Yo creo que la academia, la investigación, los académicos tienen que agudizar aquellas herramientas analíticas con las que se pueden identificar y cuantificar diferencias que parecen hablarnos de tratos desiguales, discriminatorios, sistemáticos. Es decir, si podemos identificar y probar que las diferencias que vemos en los salarios entre hombres y mujeres en Jalisco no se justifican, entonces hay que decirlo. Si podemos encontrar diferencias que nos parecen arbitrarias en los resultados que obtienen determinados grupos de población en términos de salud, me dio mucho gusto que mencionaras la violencia obstétrica que vivían muchísimas mujeres en México, pero hay que agudizar esas herramientas como academia, porque entonces podemos visibilizar cosas que no necesariamente pueden estar siendo como obviamente discriminación. Muchas gracias. Doctor Arturo Durán. Son varios los aspectos que ya están echando mano el ámbito académico. En el caso, por ejemplo, de Univa, tiene un liderazgo en materia como una universidad inclusiva, en donde pues ahí toman en idénticas condiciones las personas con una discapacidad severa, por ejemplo, una parálisis cerebral severa, al igual como cualquier otro estudiante, en las mismas condiciones, en las mismas aulas, en donde no encuentras tú la diferencia inclusive de la infraestructura, no, este, hay que generar la cultura de la inclusión desde casa y el, y todo el fenómeno cultural de la cultura de la inclusión lo voy a ejemplificar de una manera muy sencilla. Ustedes se han dado cuenta que en algunos centros de algunas ciudades han transformado las banquetas, en donde no sabes dónde acaba la banqueta y dónde está ya la rollo vial. Esa es la cultura de inclusión. No tienes por qué hacer evidente ni patente de que estás generando una ayuda o un esfuerzo para incorporar al otro o a la otra persona que está en una condición, por ejemplo, de discapacidad, sino que con las mismas condiciones tiene que acceder en idénticas circunstancias. Ahora la academia tenemos una gran oportunidad porque ya en el código penal es delito, es el delito contra la dignidad de las personas, a partir de abril del año pasado se lleva al código penal los motivos de discriminación, está en el artículo 202 bis del código penal, ya tendríamos que estudiar cuáles son los efectos. Me tocó participar junto con otras personas y los diferentes grupos parlamentarios del Congreso del Estado en la aprobación. Ya tenemos una ley contra la discriminación en el Estado de Jalisco que está por publicarse ya en los próximos días. El gobernador del Estado sin duda mostrará una gran sensibilidad si lo publica lo más pronto posible. Esto ocurrió el 29 de octubre y necesitamos ya salir de... Por cierto, somos uno de los estados que ahorita todavía no tenemos ley contra la discriminación cuando hace 13 años se promulgó a nivel nacional. Entonces tenemos ahí una asignatura pendiente sobre este tema. ¿No es esta justo la ley para promover y eliminar la discriminación en Jalisco? ¿La del 29 de octubre? Sí. Perfecto, sí. Muy bien. Muchas gracias. Por favor, doctor Jesús. Creo que muy brevemente solamente invitar desde la academia que estamos en un proceso de derechos humanos en una etapa. Ya pasamos positivación, generalización, internacionalización y ahora estamos en el proceso de especificación. Era lo que lanzaba la premisa a inicio. Este proceso de especificación es decirle a la sociedad hay derechos de grupos especiales, específicos, situados por una condición social, económica, cultural, biológica, sexual, de diversa índole que necesitamos de proteger. Es precisamente de proteger la diferencia visibilizando al diferente. Somos usando una sociedad diferente, diversa, compleja, pero que merece soluciones no clásicas, sino precisamente que responda a esa sociedad tan plural y tan diversa con la que nos encontramos. Por eso este proceso de especificación que desde la academia se tiene que abonar y deliberar. Muchas gracias por su gentil invitación. No, al contrario, doctor, muchas gracias. Les agradezco que nos hayan acompañado. Tenemos una última llamada. Doy, acusé, recibo a Amelia Torres de la Madurada. El aborto es una discriminación. Deberían de hablar de este tema. Dejamos esta señora pendiente. El aborto es una discriminación y sugiere a Amelia que deberíamos de abordar este tema. Desafortunadamente el tiempo se nos viene encima. Nos despedimos. Muchas gracias. Les agradezco que nos hayan acompañado. Maestro Diego Escobar, gracias por haber estado en Estación Central. Gracias a ti. Gracias, maestro Gerardo Moya por habernos acompañado. Gracias, muy amable. Gracias, doctor Arturo Durán. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Gracias también, doctor Jesús Becerra Ramírez. Gracias por acompañarnos. A sus órdenes. Muchas gracias. Mañana también lo esperamos a ustedes. Después de las 5 de la tarde, aquí en Estación Central, nos acompañarán periodistas para cerrar este tema de la semana. Prevención y Erradicación de la Discriminación en Jalisco. Les agradezco su compañía. Se quedan ustedes con C7 Jalisco. Gracias. Hasta mañana. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones.